Pienso que un sueño parecido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, cantare, negro, divino, divino Felice de estar en la zona Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol En el baño en el mundo saliendo del paso de mí Una música buzada tocada solo para mí Volare, cantare, negro, divino, divino Felice de estar en la zona En su consuelo parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, cantare, negro, divino, divino Felice de estar en la zona ¡Gracias! 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 ¡Apanohad! ¡No siento la pierna! 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 ¿OOOO? ¡Suscríbete!